Música Hoy estamos acá frente a un nuevo vehículo que estamos lanzando y que complementa la línea de la familia Sale Sale lo lanzamos el año pasado prácticamente en el mes de agosto a donde lanzamos algunas versiones y algunos modelos en particular uno de ellos el sedán, otro el hatchback y dentro de los hatchbacks hoy día estamos haciendo un nuevo lanzamiento estamos integrando una nueva versión la cual se va a llamar Sale Sport en la parte de enfrente ustedes van a ver algunas modificaciones para empezar vamos a tener dos versiones una LT y una LTZ las diferencias son algunos detalles oscuros principalmente en el bumper delantero que lo hace tener un carácter bastante más definido este color que es un color bastante vistoso en rojo queda muy bien la versión Sport tiene estos acentos negros que lo hacen ver con un carácter como más agresivo si seguimos en el costado vemos que la versión LT no cambia en función de la versión normal anterior LT sin embargo lo que podemos ver es que vamos a tener algunos detalles por ejemplo el símbolo Sport que tenemos hoy día que va a estar en ambas versiones LT y LTZ para la versión LT lo que tenemos es que tanto los espejos como las manillas son en color oscuro o sea no están pintadas a tono de la carrocería la versión LTZ si cuenta con ambos a tono de la carrocería ya sea el color que ustedes compren y los rines que son distintos en ambas versiones para darle un carácter más definido estos rines son todos iguales en la versión LT de esta configuración con este diseño en la versión LTZ tiene solamente otro diseño si seguimos hacia atrás es donde podemos encontrar un poco más de definición en diseño contamos con todos los modelos Sport con un alerón pintado a tono de la carrocería con algunos acentos oscuros también que podemos ver acá en el bumper trasero en el portalón trasero también que hace que el vidrio se vea un poco más largo lo cual le da un carácter también más definido hace como que el portalón fuera bastante más pequeño dependiendo de qué tan rápido, lejos o perspectiva ustedes lo estén mirando en definitiva nuestro nuevo CEL Sport tanto en la versión LT como en el LTZ vienen a tratar de cumplir con lo que nos ha pedido la gente lo que nos han pedido los clientes es un vehículo con un poco más de definición en carácter no tan general sino que se acerque mucho más a sus necesidades ¿Quiénes son estas personas? son jóvenes y adultos jóvenes que están buscando algo que tenga que ver más que nada con su estilo y por eso nosotros hemos llamado a nuestro vehículo con una campaña que se llama Tu Camino, Tus Reglas en el interior podemos encontrar el nuevo tapizado que hace armonía con todo el diseño del auto todo el diseño está pensado en un tono oscuro ¿para qué? para que le dé un poco más de carácter todo el resto está pensado en tener un carácter bien definido esta es radio que viene de serie es una radio bastante completa el vehículo ya cuenta con algunos cambios por ejemplo esta versión LT tiene herva conductor alza vidrios delanteros, enfrín todo el equipamiento que uno puede esperar para una versión de este calibre todos nuestros modelos también tienen algo muy importante que es Chevistar que es descarga gratuita que uno puede por ejemplo abrir las puertas automáticamente desde su celular o desde una tablet puede mandar una alerta para que se enciendan las luces y se encienda la bocina en caso de que uno no la encuentre en un estacionamiento o puede mandar una ruta para el GPS si es que uno compró el accesorio que es la pantalla que se puede montar acá para que le indique cómo llegar a tal lugar o algo muy importante que puede pasar es que tiene alerta de movimiento si uno dejó estacionado el vehículo en cualquier lugar da lo mismo donde, la distancia no importa, es irrelevante mientras usted tenga conexión de celular puede recibir una alerta de que alguien le está moviendo el auto hay 18 funciones en Chevistar hoy día 18 funciones que son una maravilla es el sistema más avanzado de la industria y los únicos que tienen este sistema que es solamente apretando un botón para hacer muchas otras cosas o con una aplicación en su celular o una tablet no hay nadie que lo tenga solamente Chevrolet, por ejemplo en Sale lo tenemos y para la mayoría de nuestra gama Chevrolet también en general lo que ustedes han visto en esta versión LT para el Sale Sport es lo que nosotros llamamos un vehículo de carácter un vehículo que trata de llegar a los requerimientos que nos han pedido nuestros clientes la primera pregunta que yo creo que todos se tienen que hacer es bueno, ¿y de cuánto estamos hablando? esto es a partir de $29,990 para la versión LT siguen las versiones más económicas todavía en el portafolio esto es una versión que viene a complementar la línea la podemos encontrar desde mitad de este mes en los concesionarios el Sale LTZ que es el que tenemos acá en color blanco antes les había mostrado un LT color rojo tiene algunas diferencias particulares por ejemplo, apartamos en el frente vemos que este tiene exploradoras exploradoras que están encendidas dentro del mismo bumper modificado con detalles oscurecidos en este caso detalles negros como los focos acá también si vemos ya en el costado vemos que versus la versión LT este vehículo cuenta con el mismo tamaño de ring pero con un diseño distinto para darle otro carácter adicional para que los clientes puedan buscar algo diferente este es un ring distinto del mismo tamaño que obviamente lo único que hace es cambiar el diseño y adicional a eso tenemos temas exteriores todavía que cambian por ejemplo la versión LTZ tiene sunroof en todas las versiones LTZ tenemos sunroof en el interior podemos encontrar doble airbag de seguridad doble airbag frontal y frenos ABS para completa seguridad en el manejo por la ciudad principales diferencias con LT son aspectos exteriores y aspectos de seguridad todo eso por 33 millones de pesos que es lo que estamos teniendo hoy día como precio de introducción invitamos a todos los seguidores de autodeprimera.com que por favor se acerquen a nuestros concesionarios que opinen sobre este vehículo que nos den sus opiniones respecto si es que es realmente lo que nosotros queremos que sea para ustedes y espero que estemos cumpliendo con sus necesidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!